Amnistía no es inconstitucional. Bueno, dígaselo a Sánchez, ¿no a mí? Bueno, es la opinión y, en fin, eso lo dirá, si se hay amnistía lo dirá el Tribunal Constitucional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como dijo que el estatuto era inconstitucional en algunos artículos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, y lo acatamos todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo lo primero que recuerdo dije, estoy en desacuerdo con esta sentencia. No es cierto eso, se lo recordé aquí la última vez que tú. Estoy en desacuerdo con esa sentencia. Eso es un, como diría usted, es un fake, presidente. Lo primero que usted dijo después de la sentencia es que era muy positiva. No, estoy en desacuerdo, lo he dicho mil veces. Contuve, sí, contuve la expresión y he dicho muchas veces. Lo primero que dijo el Palacio de la Moncloa sobre la sentencia del estatuto fue que usted estaba contento y satisfecho. Sí, no, no, no. Sí, 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 sí. Yo hice una declaración institucional de prudencia. No me haga fakes. Pero creo que es suficientemente lo cuente. Es que la hemeroteca está ahí, presidente. Suficientemente lo cuente en la hemeroteca. Usted estaba satisfecho de la sentencia.